Un tema muy importante es la gestión de la niñez, la juventud y la gestión infantil. El tiempo atrás hemos hecho proyectos con nuestros nuestros alumnos que sienten acá, y presienten bien y presienten mal, y no tomamos en cuenta el trabajo de la vacuna en escuelas. Es muy importante que ahorita en la gestión del deporte generemos ligas infantiles en toda el área de todo el deporte, porque la verdad que lo que acaba de decir es cierto, nos está rebasando a lo que es la ciudadanía, la cuestión de lo que es la reacción, de lo que son los vías y malos vicios, que se puede decir. Y aparte de eso, yo pienso que en el deporte, cuando nosotros sabemos, los que estamos dentro del deporte, que es parte de la formación del niño o del joven, pues el deporte quiere creer o no, te da formación. Y muy pocas veces se ha pensado en que en las escuelas sea un tipo de evento. Yo les digo, si convocamos a todas las escuelas, casi de menos niños se hayan ocupado. ¿Cómo puede ser que ahorita nosotros hemos visto, pues, que en el final, ahorita nosotros tenemos lo que es la unidad deportiva? Ahí nos damos cuenta de verdad que por la poca gente que vaya a hacer deporte, porque a veces falta orientación, falta promociones, hay que ser promocionales, hay que ser muchas cosas de tipo. En la escuela, si nosotros mismos nos pusiéramos en la mano, con lo que es el municipio y el gobierno, pues, de trabajar con líneas infantiles, esto que hiciera más, pues, porque sacaron estadísticos del fútbol, que es el deporte no popular que se juega, ahorita la escuinapa ni siquiera ni el 25 ni el 30% juega, pues. Entonces, es preocupante, ¿no? Que cómo puede ser que los jóvenes, entonces, ¿dónde están ocupados, pues? Si usted se fija, en el deporte no existen ligas de ritmo infantil, no hay. Ligas no hay. En básquetbol tampoco no hay. En fútbol, en bóleybol tampoco hay. Y en básquetbol, o sea, nos hace falta hacer trabajo más abajo en cuanto a eso, pues.